Acá lo que estamos tratando es de sensibilizar y también de nuevo retomar que los señores de acá están haciendo una parada ya. No sé si se acuerda, el año pasado hubo un accidente donde fallecieron dos personas. Se acomeran las veredas, ustedes pueden constatar, no dejan pasar a la gente, los vehículos, entonces hay que evitar de venir un accidente. Arriba en el mercado La Esperanza, ese mercado tiene más de 20 años, le hemos aperturado en la gestión pasada, ahora hay cuatro comerciantes, hay señores que han pertenecido arriba también al mercado y sinceramente aprovechan acá los señores que vienen bueno de Chiquilla, Cumbico, San Cristóbal, vienen a vender sus productos, pero también hay sitio arriba. Yo creo que también que me entiendan, ese es un peligro constante, lo dejan todo sucio las veredas, puede venir en la tarde, lo dejan toda una porquería. Arriba en la plazuela traen carneros, ya no es una pecuaria. Nosotros debemos ver primero el ordenamiento de las calles para evitar cualquier accidente. Hay algo más de 30 puestos, en la actualidad ahorita hay como cuatro comerciantes, yo he conversado ya con el presidente del mercado, él está apto a, bueno, a darles un sitio. En sí, tú sabes que la gente siempre busca el prestezo, pues, entonces hay que evitar primero accidentes, la basura, pero no vamos, esto no es de hoy día, es de toda la vida. Les alojamos, más abajo les han dado un espacio, atrás de la posta, también ahí hay un hecho área de comidas. Tú sabes, tú sabes, en una plaza, en una posta no puedes vender comida. Ahí vienen gente con tuberculosis, otras enfermedades, tú sabes, la mosca se posa y de frente se van los alimentos. Pues acá lo que queremos no es molestar a la gente, sino hacer un poco de orden y también hay un sitio que tienen arriba que pueden vender sus alimentos.